Al mediodía, con la ya tradicional cabalgata en honor a San José, el punto de reunión va a ser en los carriles de aquí de Camarón, los carriles Camarón Race, ya la mayoría los conoce. Ahí va a ser nuestro punto de partida, vamos a pasar por las principales calles de la cabecera y vamos a retornar nuevamente a los carriles. Ahí va a ser nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada. Al término de la cabalgata vamos a tener Acción de Gracias que va a estar encabezada por nuestro parco municipal y al término de esta vamos a tener el convivio, la comida para todos los que gusten acompañarnos, para todas las personas que vengan cabalgando con nosotros y para el pueblo en general que guste acompañarnos. Esto va a ser el día sábado 18 de marzo a las 12 del día va a ser la cabalgata. Posterior a ello, por la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos la procesión solemne con el Santísimo y el Patrono San José. Después de esta vienen las vísperas de la fiesta patronal que son las mañanitas, pilotecnia, algunos toritos que vamos a tener al finalizar la misa que está programado a las 7 y media de la noche. Esto será en la iglesia de aquí de la cabecera, en la iglesia de San José. Al término de esto, vamos a tener nuestro también ya tradicional baile de feria. A partir de las 10 de la noche en el campo deportivo, se va a presentar Alfredo, el pulpo y sus teclados, alternando con los vela y talento musical de Emery, van y su orquesta. Igual, el evento es totalmente gratis para todas aquellas personas que buscan acompañarnos. Esto es lo que tenemos para el sábado 18 y finalizamos nuestros eventos de feria el domingo 19 de marzo. El domingo tenemos las confirmaciones precedidas por el monseñor Eduardo Carmona Ortega a las 10 de la mañana en nuestra iglesia de San José. Después, a las 2 de la tarde, en los carriles de Camarón, tenemos igual las ya tradicionales carreras de caballos, que es a partir de las 2 de la tarde. A las 6 de la tarde, regresamos con actividades religiosas, el cenáculo y promotoras del rosario. A las 7 de la tarde, tenemos la procesión de liturgias, que son los cuadrinos de las fiestas patronales. A las 7 de la tarde, tenemos la Sagrada Eucaristía, la misa de fiesta patronal. Y al término de la misa, tendremos afuera de la iglesia, un concierto de marimba con la orquesta Hermanos Godoy. Terminando el concierto de la marimba, vamos a tener un espectacular, y por primera vez aquí en Camarón, de un show piromusical. Vamos a tener por ahí, juegos pirotécnicos combinados con música. Va a ser algo muy bonito, nuevo para aquí, para el municipio. Y igual que está pensado para todas las familias que gusten acompañarnos. Y posterior a ello, a las 10 de la noche, igual en el campo deportivo, tenemos el rodeo baile. Igual, totalmente gratis. Lo único que quiero por ahí mencionar, para no confundir a nadie, es todos los eventos del ayuntamiento son totalmente gratis, excepto las carreras de caballos, ya que estas son organizadas por el comité encargado de los carriles. Lo hicimos en conjunto para sacar un programa general de feria y poder tener actividades en los distintos horarios para todas las familias de Camarón. Pero este evento, ya que es organizado por un ente particular, es el único evento que tendrá costo, ya que, pues bueno, es alguien ajeno o externo al ayuntamiento quien organiza las carreras. De ahí en fuera, todos los eventos que tenemos programados son totalmente gratis. Aprovecho agradecer a mi cabildo, a Lupita, a mi síndica, a Joaquín, mi regidor, ya que, pues sin ellos esto no hubiese podido ser posible, se pudiera haber hecho posible, ya que ellos fueron los que igual estuvieron de acuerdo en que todas las actividades que realizáramos por parte del ayuntamiento fueran sin ningún costo. Esto pensado en todas las familias del municipio, ya que a veces tenemos ganas de salir a divertirnos, de salir un momento, a tener un momento de esparcimiento con la familia, pero desgraciadamente a veces los problemas económicos nos restringen un poco el salir. Entonces la idea, la idea de esta feria, de estas fiestas patronales, es que todas las familias de Camarón puedan venir a disfrutar de todas las actividades que tenemos y no tengan que desembolsar, no tengan que estar preocupados por pagos de entradas, por todo ese tipo de cuestiones. Simplemente con el hecho de venir ya encuentren actividades en las cuales poder divertirse sin la necesidad de gastar dinero. Todas las actividades son pensadas en las familias camaronenses y serán gratuitas. Obviamente tendremos algunos servicios extras como es en el tema del baile y el tema del rodeo, pues ya habrá venta de mesas que son las zonas VIP, pero pues obviamente ahí es a consideración y a quien quiera acceder a este servicio, obviamente tendrá un costo, pero el show es totalmente gratis. Ya quien quiera, por ahí aprovecho a hacer el comercial, quien quiera adquirir este servicio de mesas, lo pueden checar en la dirección de eventos con nuestro amigo Beto, él es el que está llevando toda la organización de las mesas y los lugares tanto para el baile como para el rodeo. Muchísimas gracias, fuerte el aplauso a nuestro presidente, por favor. Y lo más importante es que todos los eventos son gratuitos y que pues también trabajan tanto con la parroquia, tanto con las organizaciones, también hay de las carreras que también son parte de este municipio y pues le agradecemos muchísimo, presidente, que nos informe y que también a los medios sepan que pues obviamente es gratuito todos los eventos porque por ahí no se van a interpretar alguna información y pues muchísimas gracias, presidente, en pensar en la economía, no solamente del municipio de Camarón, de Tejeras, sino de los municipios cercanos que también vienen a divertirse. Muchísimas gracias. Y pues se encuentra también con nuestro amigo, se encuentra con nosotros nuestro amigo Alberto Ameca. Fuerte el aplauso para él y así. Alberto, se viene la coronación de los reyes. Hay una pareja que se va a coronar, ¿verdad? ¿Nos podrías hablar con los medios acerca de este evento? Claro que sí, buenas tardes. Este sábado 11, a partir de las 9 de la noche, se llevará a cabo aquí en la explanada del Ayuntamiento Municipal la coronación de los reyes de la feria, Camarón 2023. La reina es la señorita Dísel Reyes y el joven rey es Emiliano Cabrera Hernández. Hacemos una invitación a todo el pueblo para que puedan asistir este sábado. Aquí en la explanada se llevará a cabo un baile de coronación totalmente gratuito que el cabildo y el presidente, el primero Julián González Alarcón, han organizado para todo el municipio y para todas las personas que quieran asistir. Aquí os esperamos con mucho gusto. A partir de las 9 de la noche será un baile de coronación y se llevará a cabo aquí en frente en el Ayuntamiento. Pues bueno, y una pregunta. También hay una coronación de los reyes infantiles, ¿verdad? ¿Nos podrías hablar un poquito? La elección de los reyes infantiles es el día de hoy y a partir de las 4 de la tarde en el Auditorio Municipal están todos cordialmente invitados con una que el mes, el Jardín de Niños, está organizando este evento y están invitados todas las personas que gusten asistir. Allí será la elección, la coronación será el día 17 de marzo a las 7 de la noche. También aquí en la explanada con un show de payasos que se va a llevar a cabo y totalmente gratuito todo este evento. Al finalizar, a un baile también popular que será amenizado por los eventos teclados y están invitados también todas las personas que gusten asistir. Todos los eventos son completamente gratuitos. Pues como bien lo menciona nuestro director de eventos que ha sido también el encargado en organizar de la mano de nuestro presidente municipal y del honorable Javildo que nuevamente le agradecemos a nuestra síndica, a nuestro regidor, a nuestro secretario y que también sean parte de esto y que aprueben que estos eventos también sean gratuitos para que los disfrute toda la ciudadanía. Y pues se encuentra con nosotros nuestra presidenta del DIP municipal. Nos quisiera regalar una invitación para todos y todos los que nos están viendo en los medios. Claro que sí, buenas tardes. Pues reiterándoles la invitación para que asistan a partir de este sábado 11 de marzo a todos los municipios vecinos y a toda la población en general para que nos acompañen a las festividades de San José. Van a ser unos eventos muy padres, totalmente gratuitos, de verdad que se van a divertir muchísimo. La convivencia familiar es lo más importante y por aquí los esperamos a todos ustedes. Pues bueno, sin más, muchísimas gracias a todos. Es un evento, como saben, muy completo, una fiesta muy bonita desde caballos, pirotecnia, bailes gratuitos, la coronación de los reyes y las reinas infantiles. Y pues bueno, agradecerles nuevamente al municipio de Camarón de Tejeda y vamos todos y todas a levantar nuestro cartel donde se encuentra toda la información de nuestra síndica municipal, por ahí nuestro señor, nuestro presidente municipal. Aquí van a estar para que muestren por ahí la publicidad que la pueden encontrar en cualquier parte también ya de nuestro municipio de Camarón de Tejeda y también en nuestras redes sociales se encuentran todos los programas para que ustedes puedan revisarlo desde el 11 hasta cuando termina nuestra fiesta de San José. Así que lo pueden ustedes por ahí visualizar. También en todos los medios que están transmitiendo en vivo también se les pasará esta información para que lo puedan reproducir en sus espacios de redes sociales. Y bueno, muchísimas gracias. Pasamos a nuestra participación de nuestros medios. Antes de iniciar, un mensaje final, presidente, también de invitación si nos pueden regalar. Claro que sí. Pues nuevamente reiterarles, como decía mi esposa, reiterarles la invitación a todas las familias de nuestro municipio y obviamente a los municipios vecinos. Esta es una fiesta para todos, sin excepción alguna, todo aquel que lleve gusto de venir a pasar un rato de esparcimiento, de diversión sana, obviamente la idea es que toda la diversión sea sana, que podamos desarrollar un ambiente familiar donde grandes y pequeños puedan divertirse por igual y no tengamos ningún conflicto. Entonces, los invito a todos, a todas las familias del municipio y municipios vecinos, los invitamos a venir a Camarón. Van a ser unos días bastante bonitos, de festividades, para todos los gustos. Vamos a tener variedad de eventos para todos los gustos, edades. Entonces, nuevamente reiterarles la invitación a partir de el sábado 11 de marzo hasta el domingo 19 de marzo. Vamos a estar celebrando nuestras fiestas patronales de San José 2023. Muchísimas gracias, presidente. Como bien lo saben, nuevamente del 11 al 17 de marzo.